Una vez jugaste al fútbol y descubriste que todo el esfuerzo y trabajo que llevaste a cabo para poder llegar a ser un jugador profesional y ahora poder recibir un salario, te hace sentir con una mayor responsabilidad a soñar, a ser el mejor futbolista del mundo y ser convocado un día a la selección nacional de tu país. Soy Carlos Girón Páez de Fútbol Talk Radio. Una vez más, dando mi opinión acerca de mi fútbol salvadoreño. En este caso, la de no convocatoria de seis jugadores a la selección nacional para estas dos fechas FIFA a llevarse a cabo este mes. Mes de marzo, contra las selecciones de Granada y Monserrat. Y no se olviden, por favor, de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir comentando acerca de este lindo deporte. ¿Verdad? Que se llama el fútbol. Como ya sabemos, la no convocatoria de seis jugadores a ser parte de la selección mayor de fútbol, ellos son Marvin Monterrosa, Henry Romero, Juan Carlos Portillo, Jonathan Jiménez, Narciso Orellana y Rodolfo Zelaya. Todos estos jugadores de la Alianza Fútbol Club de mi país se llevó a cabo de acuerdo al presidente de la federación, el señor Hugo Carrillo, después que hizo la presentación de las propuestas económicas o bonos de cara a la posibilidad de poder clasificar a la octagonal de CONCACAF. De acuerdo a lo comunicado por el presidente, los jugadores pedían $1,500 por ser convocados a la selección, $3,000 por cada gane, $2,000 por un empate y $1,000 si perdían. De acuerdo a lo dicho por los seis jugadores que fue su capitán, Henry Hernández, que se había reunido con ellos para hablar y establecer las cantidades de los mencionados bonos. Diciéndoles, de acuerdo como lo dijeron ellos, esta es nuestra última oportunidad para ganar dinero. Y finalizó diciendo que él iba a averiguar cuánto dinero le llegaría a la federación de fútbol por parte de FIFA. Al final, el capitán abandonó el barco. Me llama mucho la atención, personalmente, por qué el presidente de la federación, el señor Hugo Carrillo, dio a conocer esta información a todos los medios. Y qué es lo que en realidad se oculta, especialmente cuando se refieren a la cantidad de dinero que recibe la federación de fútbol por parte de la FIFA. Esto ya luce a un montón de amaños. Ahora veamos también el futbolista profesional tiene que tener un salario, como toda profesión de trabajo. Y tiene que tener incentivos para lograr todas las metas que se traza en este deporte. Creo que lo ocurrido en este caso pone en manifiesto la urgencia que existe en mi fútbol nacional para que las personas a cargo de él salgan ya y hacer una limpieza total de la federación de fútbol de mi país, El Salvador. Y como un aficionado salvadoreño le pido a toda la afición de mi país, no vayan al estadio a presenciar partidos ya sea de la Primera Liga o partidos de selecciones nacionales. Tienen que desistir las entradas económicas a las cuentas bancarias de la federación y de esta forma vendrían los tan deseados cambios. Y como consejo hacia un jugador profesional de fútbol de mi país, El Salvador, a seguir humildemente trabajando para llegar a jugar en mejores ligas de fútbol a nivel mundial y poder devengar un mejor salario y un día poder representar a nuestro país en una selección nacional. Hacen todos los sacrificios necesarios para llegar a ser ese jugador diferente. De esta forma ser pretendido por clubes y ligas más importantes que la nuestra. Una vez más, es un sentimiento. Soy Carlos Girón Páez de Fútbol Talk Radio, pidiéndoles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ahí estamos, Instagram, Twitter, Facebook y nuestro canal de YouTube. Quiero darles las gracias por ver este video, comentario, acerca del decaído fútbol de mi país, El Salvador. Gracias, buenas noches. Gracias.